El espectro No sabía como había aparecido, pero la joven sabía que si el pueblo volvía a correr peligro, solo tenía que tocar la flauta y el espectro aparecería de nuevo. Qué cuento más bonito, ¿verdad? Sí, señor. Creo que ha llegado la hora de que escribamos el próximo capítulo. Por supuesto, señor. ¿Y bien, Luke? ¿Se ve algo por ahí? No, nada. La verdad es que me cuesta mucho creerme todo esto. Parece una historia de miedo. ¿Será verdad? Pronto lo averiguaremos. Y además, un niño predice dónde aparecerá el espectro. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos si no llega ni a aparecer? ¿Qué podría ser eso? Parece... parece música. ¡Debe de ser la flauta! ¡A la ventana! ¿Qué es eso? Puede ser... ¡El espectro! Tras ver por fin aquel oscuro gigante, me quedó muy claro que debía ayudar al profesor. Juntos desvelaríamos el secreto de aquella terrorífica sombra. ¡Muchas gracias! ¿Eh? Buenos días. Muchas gracias. Profesor. ¡Profesor! Profesor, ha llegado una carta. Gracias, Rose. ¿Se ha vuelto a quedar trabajando toda la noche? ¿Otra vez? Ya veo por qué los demás profesores se sienten intimidados Ah, solo piensan que soy un joven presuntuoso Trabaja demasiado, profesor, eso no está bien Por cierto, el decano ha venido antes a decirme que quería hablar con usted ¿Qué es esto? Pasaría más tarde, no sé para qué me lo ha dicho Hey, Clark, después de todos estos años Rose, tengo que irme Gracias Espero que se acuerde de comer algo Buena suerte ¡Gracias! 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 Oiga, ¿qué haces señorita? Volvemos a vernos, profesor ¿Pero quién? No me sorprendió mucho que el profesor no se acordase de mí. Había pasado mucho tiempo desde la primera vez que nos vimos y estaba claro que tenía la mente muy ocupada. Por eso necesitaba un ayudante, alguien como yo. Era mi primer día de trabajo y estaba preparada para todo. O eso creía yo. Aún no habíamos conocido al niño que nos ayudaría a desvelar el misterio más extraño que podría haber imaginado. Un buen puzle. Toma, Luke. Aquí está tu carta. ¿Eh? Profesor, ¿cree que Luke escribió la carta? A Clark nunca le ha gustado escribir cartas a máquina. Siempre escribía las cartas a mano. Y solo alguien muy cercano a él conocería nuestro pasado común. Esta persona sabría que no puedo dejar de ayudar a un amigo en apuros. ¿Usted es el profesor Rayton? Luke, ¿es eso cierto? ¿Cómo has podido hacer algo así? ¿Qué pretendías? ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo? No me gusta que me des la espalda. ¿Clark? Perdona, lleva casi seis meses sin apenas hablarme. Desde que apareció el espectro ha estado muy retraído. No sé... El mundo... El mundo acabará. ¿Eh? ¿Qué bien, Luke? ¿Se ve algo por ahí? No, nada. La verdad es que me cuesta mucho creerme todo esto. Parece una historia de miedo. ¿Será verdad? Pronto lo averiguaremos. Y además, un niño predice dónde aparecerá el espectro... ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos si no llega ni a aparecer? ¿Qué... ¿Qué podría ser eso? Parece... Parece música. Debe de ser... La flauta. ¡A la ventana! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Puede ser... El espectro. ¡Lo sabía! ¡Se acabó! ¡Es el fin del mundo! ¡Vamos! ¡Pero por favor! ¡Espere! ¡No puede salir! Luke. ¿De dónde viene eso? Escucha. En momentos así, debemos mantener la calma. ¿Lo entiendes? Si queremos descubrir la verdad, tenemos que... Pensar con detenimiento. ¿Podrás hacer eso por mí? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vuelve aquí! ¡Emi no! ¡Espera, Luke! ¡Ja, ja, ja! ¡Por ahí! ¡Vamos! ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? Los adultos son muy aburridos. ¿No crees? Solo hablan de política. Y del tiempo. ¿Eh? ¡Vamos afuera! ¡Ah! 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 Increíble, ¿verdad? ¡Ah! Al mirar las estrellas, me doy cuenta de que no hay que tomarse las cosas tan en serio. A veces el mundo parece tan grande que da miedo. Ya lo sé. Y nosotros somos tan pequeños. Soy Ariana. A lo mejor podemos ser amigos. ¿Vale? Me llamo Luke. Luke Triton. ¡Ah! ¿Has visto eso, Luke? ¿Has pedido un deseo? ¡Ah! ¡Esa no es Ariana! ¡Ah! ¿Por qué me estáis siguiendo? ¡Fuera de aquí! Si no me dejáis en paz, no me hago responsable de lo que pueda pasar. Ariana, no estás maldita. Te lo demostraremos. ¿Ah? En realidad, no eres ninguna bruja. Ariana. La bruja es solo una invención. Es interesante, pero no es real. Fue pensada para protegerte, Ariana. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Protegerme? Sí. Entiendo por qué tu protector lo ha mantenido en secreto. ¿Qué? Era mejor que no lo supieras. La persona que estaba detrás de la maldición era... Eras tú, jovencito. ¿Por qué, papá? ¿Por qué nos has abandonado? ¿Por qué? Y ahora, vea, nene. Siempre ha cosechado. Te lo mereces. ¡Ah! Ariana. ¿Estás bien? ¿Puedo hacer algo por ti? ¡Déjame en paz! ¡Vete! ¡Vuelve con tu familia en tu casita perfecta! ¡Te odio! ¡Os odio a todos! Ariana. Vete y déjame en paz. En serio, Luke. Yo no he hecho nada. Tú y todos los rateros de la ciudad tenéis los días contados. Él dice que has sido tú. ¿Lo estás llamando mentiroso? ¡Que yo no he sido! Ella me ha cogido la cartera del bolsillo. Mentira. Esto es ridículo. Le digo que este niño me está confundiendo con alguien. ¡Oh! ¡Qué original! ¿Tú qué dices? ¿Estás confundido? Ha sido ella. ¡Cállate! Eh... ¿Puedo ayudar? Espero no volver a verte por aquí. ¡Espere! Muchas gracias. No tiene por qué dármelas. Ayudar a señoritas como usted es el deber de un caballero. Que pase un buen día. ¿Me ha llamado señorita? ¡Espere! Eh, un momento. ¿Cómo se llama? Ese es Herschel Leighton. Que no te engañe el sombrero. Es un hombre de intelecto. Nos ayuda de vez en cuando con los casos más difíciles, ¿sabes? Rateros, ladronzuelos. Herschel Leighton. Es un hombre de tus aesthetics. Quizás. ¡¿Eh? ¡Espere! Bueno, así aprenderás, Ganyan. Me alegro de verle, Inspector Groski. Emi, ¿qué tal? No, 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 no. ¿Qué es esto? Señores, no queremos tener problemas. Emi, tus métodos son poco ortodoxos, aunque muy efectivos. Gracias. Cuando necesite algo de músculo, dígamelo a mí, profesor. Yo le ayudaré. Lo tendré en cuenta. ¿Quiénes serán? ¿Cree que Jakes los envió? Parece que Jakes no va a esperar 24 horas para librarse de nosotros. ¿Matarían ellos al señor Bard? Desgraciadamente, no podemos saberlo. Tenemos un problema. Supongo que te refieres a Hershel Layton. Debo trazar un plan de acción para cuando lo descubra. Y lo descubrirá. ¿Ya conoce a ese tipo? Así es. El destino es caprichoso. La niebla. ¡Ya viene! ¡El espectro! ¡Está aquí! Lo oigo, pero no veo nada. Esto es el espectro. ¡Oh! ¡Profesor! ¿Se encuentra bien? ¡Señor Layton! Estoy bien. Tranquilos. ¿Ha podido verlo? ¿Lo ha visto de cerca? Sí. Lo he visto claramente. Ya los he pillado. No tiene de qué preocuparse. ¿Preocuparme? ¿Por qué se ríe? Ah, disculpa mi frivolidad. Encuentro tu aplomo bastante. ¿Cómo diría? Riscible. Ah, sí. Cuidado con lo que dice. Precio. Mientras estás aquí fanfarroneando, te garantizo que Layton está escapando de la celda de tu pequeño calabón. ¿Eh? ¿Estás segura? ¿Qué es eso? ¿Una especie de flauta? ¿Qué es eso? ¿Una especie de flauta? ¡Increíble! ¡Es un monstruo! ¡Miaaaah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Para! Profesor, eso es el espectro. Es nuestra figadina. Es de una especie antigua. ¿No es adorable? Creo que es de las últimas de su especie. ¡Venga, disparad! ¿Qué haces? Jakes, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Señor Layton! ¡Tenemos que ayudar a Ariana! ¡No podemos permitir esto! ¡Venga! ¿Qué está esperando? ¡Tenemos que alcanzarlos! ¡Luke, cálmate un segundo! ¡Que me calme! No le va a pasar nada. Te doy mi palabra, Luke. Recuerda, solo podrás ayudar a Ariana. Si mantienes la calma. Mantenerla calma. ¿Qué es eso? Eso de ahí es el espectro. Todo está preparado. ¿Seguro que quiere ir? Por supuesto, no me lo perdería por nada. He esperado pacientemente el momento perfecto para mi entrada triunfal. Estoy preparado para el acto final. Hershel Layton. Espero que tú también representes tu papel. Aquí tienen al espectro de Miss Hallery. ¡Qué asunto más interesante! ¡Qué asunto más interesante! Ha sido alguien atraído por el Jardín Dorado. Una persona capaz de destruir el pueblo en busca de gloria. Esa persona está ahora entre nosotros. Esa misma persona es quien ha difundido los rumores sobre el espectro por el pueblo. ¡Esa persona eres tú! ¿Qué? Deberá haber un error, señor Layton. Solo soy un mayordomo. ¿Cómo podría yo haber hecho algo así? Ahora está claro que no eres Dolan Nobel, el fiel mayordomo de los Triton. Dinos quién eres en realidad. Tienes razón, Layton. Es hora de acabar con esta farsa. ¡Bravo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ariana! ¡No te muevas! ¡Luke, espera! ¡Rápido, por aquí! ¡Deprisa! ¡Bien! ¡Ha llegado el momento! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡El pueblo va a disfrutar de un magnífico espectáculo! ¡El espectro solo era el prólogo! ¡Ahora viene el acto final! ¡Preparados! ¡Sí! ¡Venga! ¡Sí! ¡Aún no se han rendido! ¡Excelente! ¡Es admirable! ¡Qué ocurre! ¡Ahora! ¡Le ha dado! ¡Muy bien, señor Lytton! ¿Ya está? Lo dudo. Lo dudo mucho. Profesor, ¿se le ocurre algo más? ¡Eso le ocurre algo. ¡Me dico! ¡Bien! ¡No te mueves! ¡DUNION! ¡Ahora! ¡Lo diario! ¡Eso si quieres abrir! ¡Eso si te mueves! ¡Suscríbete! 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 ¡Imposible! ¡Nunca podrá derrotar al profesor! ¡Cuánta energía! Leighton, pronto verás que no puedes derrotarme. Pero lo dejo para otra ocasión. ¡Deskol! Tengo la sensación de conocerle. Pero no sé de qué... De Skol. ¡Hergada! ¡Muy bien! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa, Dina? ¡Decente, hemos ganado! Ariadna, la flauta. Es inútil. ¡Para, detente! Dina, si rompes la puerta, todo el pueblo se inundará. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Para, Dina! ¡Para! Vale. ¡Ya no quiero ser tu amiga! ¡¿Me oyes?! Dina, para. Por favor. ¿Por qué no nos hace caso? ¿Qué quieres? ¿Por qué haces eso? ¿Qué? Dice que no hay tiempo. ¿Tiempo? ¿Qué habrá querido decir? ¡Apartaos! La puerta está cediendo. Subid a un terreno elevado. ¡Gentes de humilde. ¡Gentes de humilde. ¡Gentes de humilde. ¿Qué es esto? No es... Parece una especie de puerta. Profesor, ¿cómo cree que podemos abrirla? ¡Fascinante! ¿Por qué está esto aquí? Esa no es la cuestión. La cuestión es... ¿A dónde lleva? ¡Oh! ¡Oh! ¡Increíble! El Jardín Dorado. ¡Dina, ¿qué pasa? ¡Dina! Nos has traído aquí por mí, ¿verdad? Lo siento. No lo entendí. ¿Qué pasa? Querías darme este regalo tan hermoso. Perdona. Quiero que todo vuelva a ser como antes. Por favor, no te mueras. ¡Dina, levántate, por favor! ¡Levántate para que pueda montar en tu lomo otra vez! ¡Dina! ¡No! ¡No te puedes morir! ¡Dina! ¡No, Dina! Dina ha usado sus últimas fuerzas para atraerte a este maravilloso lugar. Dina ha sacrificado su vida para que tú pudieras salvarte. No es justo. ¿No has oído lo que ha dicho? ¿Qué? Yo sí. Ha querido daros las gracias a los dos. ¡No! 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 Utilicé mi enfermedad como excusa para esconderme del mundo. Ahora lo veo claro. La gente del pueblo no me dejó de lado. En realidad fui yo. Cuando estés mejor, podrás volver a confiar en la gente. El pueblo entero te estará esperando. Creo que Dina lo sabía. Dina solo... Solo quería que volvieras a ser feliz. Ella sabía que todos necesitamos amigos. Era la última de su especie. Solo conocía a la soledad. Pero con vosotros no estaba sola. Por eso os dio las gracias. Ahora me toca a mí. ¿Eh? Gracias, Dina. Al oír a Arianna tocar la flauta, sentí una cálida brisa en la cara. Incluso los árboles parecían celebrar el momento. Y la belleza de aquel instante nos dejó sin palabras. Nunca olvidaríamos ese momento. Durante el poco tiempo que la conocimos, Arianna maduró mucho. Por fin logró abrir su corazón a la gente que se preocupaba por ella. Fue hermoso. Parece que todo ha acabado. ¿A quién se lo contamos? Porque hemos descubierto el Jardín Dorado. A nadie. Debemos guardar este lugar en secreto. ¿Qué? Al menos hasta que Arianna se recupere. Pues es una pena. Seguro que algo así impulsaría su carrera. Saldría en los periódicos. Sería genial, profesor. Supongo. No te preocupes, Semi. Dudo que este sea el último misterio que resolvamos. Aún quedan muchos puzles en el mundo. Y yo resolveré todos los que pueda. Un día resolveré el puzle que solo yo puedo resolver. Profesor. Por favor, deje que vaya con usted. Quiero aprender. Por favor. Yo podría ser su aprendiz. ¿Eh? ¿Yo? ¿Eh? ¿Estás listo, Luke? ¿Estás listo, Luke? Ya estaré bien. Gracias. Ya lo sabía. Tenías razón. Todo el pueblo se ha portado muy bien conmigo. Me alegro mucho de volver a tener amigos. Qué bien. ¿Volveré a verte? Supongo. Digo, pues claro. Vale. Al parecer mi subestimado Aleyton. Tiempo el tiempo, señor. No se preocupe. No, no estoy preocupado. La paciencia es una virtud.